Las madres de Plaza de Mayo y el caso nuestro de la línea fundadora compartimos desde hace 40 años con las madres, los familiares de desaparecidos de aquí de Luján. Además uno de los abogados notables, solidarios que tuvimos era de Luján, Emilio Miñones, de una familia de aquí y estamos en vinculación con sus hijas. Así que tenemos ese afecto. Cuando nos llamaron para decir que aquí en Luján había ocurrido este desmán, este abuso de autoridad de una policía, dos clases de policías desmadradas donde no hay un control, donde se están enviciando con la persecución y el castigo, especialmente si son jóvenes y no se privan también de castigar a niños. Y tenemos pruebas de que durante todos estos años también, últimos, tenemos demasiado abuso de esa autoridad. Nos avergüenza, nos da temor, porque vemos que los chicos están siempre en peligro. Cuando hablan de la baja de imputabilidad, pensamos que los peligrosos son los servicios de cuidado que tienen que tener hacia el pueblo, policía, gendarmería, están al servicio de esa represión esperando siempre órdenes o abusando de esa autoridad sin ni siquiera recibir órdenes. Entonces, nos preocupa, creemos sí que el intendente tiene gran responsabilidad acá en esta zona para empezar ellos mismos a hacerse cargo de hacer la denuncia correspondiente, presentarse ante la justicia, ante los jueces, para hacerse responsables. Porque son cargos que son elegidos por nosotros, son autoridades que nosotros elegimos y después nos defraudan y miran para otro lado. En estos momentos se tiene que esclarecer quiénes son los policías que actuaron, que castigaron a los chicos y a los grandes, que los llevaron a las comisarías, que los privaron de su libertad y además teniéndolos esposados. Es un gran temor, nos preocupa. Las madres que estamos donde hay una injusticia, vemos que todos los días hay un caso nuevo y en estos días lo de Santiago nos tiene muy, muy preocupados porque es una violación a los derechos humanos que llegó al colmo. Cuando no queremos volver más al pasado. Hemos trabajado, hemos salido a la calle 40 años buscando que en la Argentina no haya impunidad de los delitos y crímenes de antes y de ahora. Y vemos que todos los días tenemos un requerimiento más para estar juntos, para tener que denunciar estos desmanes. Entonces yo creo que acá en Luján nosotros los vamos a acompañar, como ya dijo Pablo, para todas las presentaciones que tengan que hacer vamos a estar presentes y todos los organismos que están también allí en capital y a nivel nacional. Estamos para esto, tenemos un compromiso, no hacemos partidismo político, queremos realmente estar con todo el pueblo y sentimos ese compromiso. Las madres especialmente, cada día se suma esa fuerza que gracias a ustedes tenemos. Las madres no estábamos solas, estamos con ustedes y esa es la fuerza que tenemos. No estuvimos nunca solas, nada más que la represión fue tan brutal, el terrorismo ha estado, nosotras mismas no queríamos que nos acompañaran jóvenes porque era para desaparecer y para ser torturados. Entonces requerimos siempre que estemos juntos, que nos acompañemos y que estemos donde hace falta que se pueda denunciar una injusticia.